Luna Y dile que la espero muy solo y muy triste en la orilla del mar Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche a lumbar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor Luna, ruégale que vuelva Y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar Luna, ruégale que vuelva Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche a lumbar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor Luna, ruégale que vuelva Y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor